Alexa, aprende todo la meta de ahorrar va súper bien, o sea ¿hoy qué día es? hoy es 11 de enero vamos, todavía no vamos ni a mitad de mes y la meta ya está casi que es completada pero ayer de los 7.2 que teníamos ahorrados, me gasté como 2.000 en más productos para llegar y sobrepasar la meta ¿no? entonces, ahora mismo en nuestro presupuesto tenemos como 5.2 de 10, apenas va como un tercio del mes y tenemos que movernos hoy mucho en Uber y así, entonces tenemos que llevar dinero y lo vamos a tener que gastar, pero ni modo, a ver si luego nos lo pueden reponer y si no, no importa, pero bueno gente, bienvenidos al 11 de enero, se viene duro el día, se viene bueno, muchas pláticas muchas juntas, muchas cosas buenas muchas cosas sexy, ahí los veo y de repente ya estamos aquí, estamos en Metropolitan íbamos a ir a Fashion y luego cambiaron la ubicación que aquí nos veíamos y yo no, pues va perfecto son las 9 y media, ya fuimos a la UDEM ya salimos, íbamos a presentar el examen y me dijeron, güey, va a durar mucho mejor, ya vete y yo pues va perfecto, pero hay un pedo que no desayunamos nada, en mi casa no hay nada de comer, güey, no hay ni para prepararte, ni nada, de hecho, o sea estamos en crisis existencial entonces yo me traje dinero a ver que podía encontrar, güey, y pues lo más aceptable que veo es un Starbucks faltan como unos 10 minutos para que lleguen so, vamos al Starbucks, ya ahorita que vengan los de Brother Upskills pues ya nos arrancamos para allá entonces, bueno gente, vamos a desayunar el Starbucks va a ser de mi dinero, güey, me va a oler el corazón pero no hay Pepe, vamos a darle Bueno, ya llegamos aquí al Racing Track de Santiago estamos aquí con Isabel Avetta a ver, algo que quieras decir para tus fans Hola gente Oh no, hombre, pero vamos a ver que Pepe ahorita tomamos las tomas ahí con el dron ustedes ya las vieron, se ven mamalísticas y pues vamos a ver, a ver con quién hablamos a ver a quién conocemos, les voy a poner ahí muchas escenas entonces, bueno, ahí los veo Bueno, ya nos venimos aquí a ver si ya se enfoca, estamos con Brother Upskills si se ven iguales es porque son gemelos Ay, yo soy guapo Bueno, quién sabe, y aquí está Isabel, algo que nos quieras decir Siempre te preguntan lo mismo, ¿no? Mira, pregúntales ahí A ver, algo que quieras decir Muchachos, no se rindan, en serio, sigan con... Ah, viste Sí se inspiró No, pero sean como ellas, son un buen ejemplo a seguir A ver, ahí te va a estar A ver El trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro No entendí Bueno, vamos aquí a empezar a grabar unas cosillas ahí y luego los vemos Hazle así, tapa la cámara para... Mira, ahí estamos Isabela, vete Yo, los brothers y Esteban, que es de que de Formula 1 Nos vamos a subir aquí en los go-karts Isabela ni siquiera maneja No tiene licencia, no sabe nada Ella, ella... Tú tampoco tienes licencia Yo sí tengo Es tú, muchachos Aquí está... ¿Qué? Unas palabras, b***h Yo creo que Isabela nos va a ganar a caballo Pues ya es todo Vamos a ver cómo queda con el drone Para subir un video a YouTube Entonces me estaba valiendo piola Todos los videos que grabé del drone Se guardaron Todos Pero el clip número 80 Que es el clip que va justo en la carrera Que es la carrera Que es para que era todo este video Desapareció, wey Desapareció Lo pasé a la compu Tengo todos los archivos Y desapareció el archivo 80 Llevo dos semanas buscando los archivos Oficialmente desaparecieron No tengo nada que ponerles ahí Pero... Pues bueno Son cosas que pasan a los bloggers A los que graban videos A los que editan Siempre nos pasan cosas así Y de eso se trata, ¿no? De aprender de cada pendejada y error que te pasa Y pues bueno No hay clip de la carrera Es todo un desorden Estoy todo hinchado de aquí Ayer me sacaron las muelas Pero bueno Disfruten el video Bueno Isabela ¿Cómo te fue en las carreras? Muy bien Le gané todo Estuvo muy buena Ganamos en segundo lugar nosotros Hablando en serio ¡Ahí sí! ¡Te lo juro! ¡Ah no sí! Yo quedé un segundo Bueno aquí se nos acabó Fui a la sección con Esteban Corrió bien Nos ganó Pero pues es fórmula 1 Pero quedó segundo Yo quedé segundo Fui yo, eh Fui yo, fui yo Fui yo Es Isabela Isabela ganó Bueno Todos sabemos que Isabela ganó Pero pues ya Mucha fama ya Esteban Una última frase Que le quieras decir A todas las personas Que están aquí Nunca se ven por vencidos A conseguir sus sueños Nunca Ya saben Aquí Esteban Sigan sus sueños Eso es todo Muchas gracias Esteban Gracias Te cuidas Y ahí te vemos Stopa güey Cuídate Es que hay que volver a contar 1, 2, 3 De repente güey Ya no hay comida De repente Vino esta aspa Es que ahorita Subimos una story De que vamos a ir al Car Junior A comer Por si alguien le quiere caer Aquí le cayó Unas palabras Que nos quieras decir No compren car No compren car Verga güey Ahorita va a pasar Mi hermana por mí De ahí nos vamos a ir A Garzalabuera De Garzalabuera Nos regresamos para acá O sea Un rollo Vámonos Ay gente Bueno Tú se feliz güey Que la gente grite Desespere Golpee Cosas Tire cosas Y mira tú Relajado Y Si la gente O sea ¿Cómo te digo este consejo? Este consejo está Difícil de explicar Si la gente A su alrededor No entiende Déjelas Si la gente A tu alrededor Va en otro pedo güey Déjala Si la gente A tu alrededor No te aporta nada Déjala Si la gente A tu alrededor Solo te está quitando energía Déjala Aunque tú digas Pero es que es No sé Cállate güey Sea quien sea esa persona Si te está robando energía Cállate güey No hables Es que busca Dejar de perder energía En personas Que Que haya Personas Que simplemente Te quitan energía Gente que tú dices No mames güey Ubícate Y que Y que tú digas Ay que te desesperes Tú Respira Y deja de perder Tu energía En ellos ¿Ok? ¿Me entiendes mi hermano? Se los juro Esto les va a servir Este señor me está viendo raro Porque le estoy hablando A una cámara Señor se lo juro Esto es normal Es peo Pero gente Es el mejor consejo Que yo he aprendido güey Si es gente Que solo te quita energía Que te griten güey Que te digan Estás mal Y tú Si güey Estoy mal Y sigues haciendo tu pedo Es que ¿Qué estás haciendo? Tú sigues güey En tu pedo Tranquilo Tú sabes que Ellos no te van a comprender A la verguchi Vámonos Yo no sé Qué está pasando Pero bueno gente Ese es mi consejo Que les doy Ya son las Siete y media Es un pedo de dios Es un pedo de dios Pero les digo Yo estoy aquí tranquilo Yo ni siquiera Digo nada Pero bueno gente Los veo con el tío Jorge Te vas a comprender Jorge Porra Que el pedo Smash No te va pm No te va No te va So Si Ya No me No te va Nah них No te va Van Yo, este rap va a ser diferente, único e indiferente, único en su especie. No sé qué estoy diciendo, les voy a contar lo que pasó hoy. Me regresé a mi casa y el desmadre empezó así de repente. ¡Bum! ¡Gritaron! ¡Todos se enojaran! Como les digo, se me hizo un desorden este video. Se grabó, no se grabó, perdí clips, la historia no se contó bien. Es un desorden, pero yo me prometí desde hace como dos vlogs que todo lo que grabara lo iba a subir. Y no me gustó cómo quedó, o sea, al principio estaba muy bueno el vlog, pero se va perdiendo la historia. Al final ustedes no entienden lo que pasó, como que ahora tampoco se los puedo contar. Pero espero que les haya gustado este vlog, estuve dos semanas en total de edición de este vlog. Aunque tal vez a ti no te haya gustado mucho. Pues mira, yo me esforcé, igual hay uno que otro que le va a gustar. Es algo, pues son cosas que pasan, ¿no? Perder clips siempre pasa, siempre ocurre, pero nunca debería dejar yo de subir los videos. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Aunque no haya tenido una gran historia, no hayas comprendido muy bien lo que pasó. Este fue un día que me ayudó un montón. Aprendí muchas cosas en todos los sentidos. Así que bueno gente, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. Y que hayas aprendido algo porque de esto se trata la vida. Ya sería todo. Bye. Chau. 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 Gracias.